Hola, ¿qué tal? Aquí les presento la Intercuriosa de hoy. Oremos por más personas como esta en RD. Un agente de la policía de Guanajuato, en México, se encontró en un cajero automático 6,000 pesos mexicanos, estamos hablando de unos 300 dólares, y no se los embolsilló como harían muchos dominicanos que están viendo esta noticia, no. Ella los devolvió. Todo ocurrió cuando la oficial realizaba labores de seguridad por instituciones bancarias y al mirar a uno de los cajeros dijo, ¡Oh! ¿Y esto cuándo? Al no ver a nadie cerca, ella llevó el dinero a la comisaría municipal. Muchos, por supuesto, han alabado a la oficial y resaltan sus valores, sobre todo su responsabilidad. Hasta aquí las internacionales de hoy. Buenas noches.